Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. Pero como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito, ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las neces dijeron a las prudentes, pueden darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero éstas les respondieron, no va a alcanzar para todas, es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Mientras tanto llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Él les respondió, les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya casi en el final del Evangelio de Mateo, antes de la declaración de la pasión y la resurrección. Y en este último gran discurso, el Evangelio de Mateo tiene cinco grandes discursos. El primero con el sermón de la montaña y este último, que es el llamado el discurso escatológico, que habla de lo último. Nos aparecen estas parábolas que estamos leyendo en estos domingos. Es esta tomada del capítulo 25, la primera parábola de las vírgenes sensatas y las vírgenes necias o imprudentes. Y todo esto se enmarca en el Señor que viene. Y el Señor que viene y invita a estar preparados a esa venida. Y bueno, si Dios quiere y si no viene el Señor antes de eso, ya dentro de tres domingos vamos a comenzar este tiempo, el próximo tiempo de Adviento, preparando específicamente la venida. Pero esta narración habla no tanto de la venida de Jesús en la Navidad, sino la segunda venida del Señor. Y nos estamos preparando para celebrar la fiesta de Cristo Rey. Entonces, tenemos en primer lugar esta parábola lindísima de estas bodas que se celebraban y estas mujeres que esperan. En aquel tiempo era muy común que las amigas de la novia esperaran junto, esperaran la llegada del novio y de la esposa. Y así cuando llega, entraban ellas. Pero como demoraba, se quedan dormidas y cuando llega el esposo, algunas no tienen el aceite. Y denos un poco de aceite, no nos acosa, que no nos alcance para ustedes y para nosotros, vayan a comprarlo. Y mientras van, llega el esposo y entra. Estamos invitados a estar preparados. ¿Y preparados para qué? Preparados para la venida. Preparados para la segunda venida del Señor, que vamos a celebrar dentro de dos domingos. Pero esta segunda venida del Señor, que la iglesia proclamaba en los primeros tiempos, y la iglesia tenía una expectativa grandísima de esa venida. Por eso se conserva esa oración en la lengua original de Jesús, en Alameo, Maranatá. Ven, Señor, o la afirmación, el Señor viene. Y la iglesia clamaba por esa venida del Señor. Claro, después de que pasaron dos mil años de que el Señor todavía no vino en esa segunda venida, se nos hace un poco larga la espera de dos mil años. Entonces, hay una tendencia a no confiar o no esperar en esa segunda venida. Sin embargo, es una certeza la segunda venida del Señor. Pero más allá que la segunda venida del Señor, está la primera venida del Señor, que es la Navidad, es decir, el nacimiento de Jesús. Jesús, Dios que se hace carne en el seno de la Virgen y que nace en Belén con Jesús. Y la segunda venida del Señor. Pero en medio de esta primera venida y la segunda venida del Señor, que llamamos la parucía, está la tercera venida del Señor, que es la venida cotidiana del Señor. El Señor ya está viniendo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, miren, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Siempre está viniendo. Y el Apocalipsis habla de Jesús diciendo, Jesús dice, yo soy el que es, el que era y el que viene, el que está siempre viniendo. Entonces, estas mujeres que están preparadas, nos invitan a nosotros a estar preparados a la venida del Señor. ¿Y cómo viene el Señor? Y bueno, tenemos muchas maneras para descubrir la venida del Señor. Una es la palabra. El Señor viene a través de su palabra y en su palabra se hace presente a nosotros. El Señor viene en la Eucaristía y en su cuerpo y su sangre nos alimenta y nos satisface. El Señor viene en la asamblea litúrgica. Es decir, cuando nos reunimos en torno a Él. Jesús mismo lo dice. Cuando dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando somos solidarios con el hermano, lo que le hicieron al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicieron. Allí está presente el Señor. Entonces, no tenemos que esperar manifestaciones extraordinarias para que manifiesten la venida del Señor. A lo largo de la historia hubo muchos que anunciaron que el Señor venía y que el fin del mundo iba a ser tal fecha. Y cada vez que llegaba una de esas fechas tenían que postergarlo por determinadas circunstancias. No, no pasó esto por tal cosa. No tenemos por qué andar haciendo fechas, andar estimando cuál va a ser la venida del Señor. Hoy, si se nos abren los ojos de la fe, vamos a descubrir la belleza del Señor que está con nosotros. Y en los hermanos más cercanos, allí podemos descubrir cómo el Señor nos invita a reconocerlo a Él presente y a servirlo a Él. En la palabra que tenemos en la comunidad, en la comunidad parroquial, en la comunidad litúrgica, allí encontramos al Señor. Que el Señor nos da ese aceite para mantener esa lámpara encendida, la lámpara encendida de la fe. Y esa lámpara encendida de la fe abre nuestros ojos para descubrir al invisible, pero que está en medio de nosotros. Como lo leíamos también en la lectura bellísima de la primera lectura de la sabiduría. La sabiduría es luminosa, nunca pierde su brillo. Como estas lámparas que tenían estas mujeres que con el aceite se mantuvieron ardiendo. Y se deja contemplar fácilmente por los que la aman y encontrar por los que la buscan. Que el Señor que nos concede a nosotros el don de la fe y el don de estar celebrando ahora esta Eucaristía en casa, ustedes en casa, nosotros acá. Pero en comunión de la iglesia, avive en nosotros esa lámpara, ese aceite, esa lámpara encendida de aceite para que descubramos al Señor que venga. Y descubriendo al Señor que viene, brille, no por la lámpara del aceite, sino por la luz de su rostro. Nuestra vida brille con la luz de su rostro para que nuestra vida sea reflejo de esa belleza. Y con la belleza reflejada del Señor, podamos anunciar a nuestros hermanos, a aquellos que están alrededor de nosotros, la buena noticia del Señor. El Señor nos ama, el Señor nos salva, el Señor se entregó por nosotros. Y nosotros tenemos esta vida hermosa para amar, para amar al Señor y para amarnos unos a nosotros. Y así, en ese amor, anunciar el triunfo del Señor que venció entregando su vida por nosotros. Gracias por ver el video.